Cuando mi amor se me fue Toda mi vida cambió Cuando mi amor se me fue Toda mi vida cambió La flor de la hierba buena en el estero se marchitó Yo te quiero con loca ternura Yo te quiero con loca pasión Yo te quiero con loca ternura Yo te quiero con loca pasión Ya no cantan el zorzar En la rama del maitén Ya no cantan el zorzar En la rama del maitén Los ojos llorando están porque mi amor ya se fue Yo te quiero con loca ternura Yo te quiero con loca pasión Yo te quiero con loca ternura Y me voy a tenerte en mi corazón Vuelve pronto dueño mío Que estoy loca por tu amor Vuelve pronto dueño mío Que estoy loca por tu amor Yo que tanto te he querido Negrito mío de mi corazón Yo te quiero con loca ternura Yo te quiero con loca pasión Yo te quiero pa' toda mi vida Quisiera tenerte en mi corazón